Con el objetivo de evitar accidentes por el tránsito de embarcaciones y motos acuáticas, el Ayuntamiento de Progreso, en coordinación con la IX Zona Naval de Yucalpetén, iniciaron los trabajos de colocación de boyas a 200 metros mar adentro. Un total de 400 boyas serán las que delimitarán durante esta temporada la zona más concurrida por parte de los bañistas en progreso, precisó Roger Gómez Ortegón, titular de Pesca y Desarrollo Agropecuario. Para dar inicio a dicha colocación, el funcionario municipal acudió a las instalaciones de la IX Zona Naval, donde fue recibido por el contralmirante Martín Enrique Barney Mortalbo y el comandante de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Yucalpetén, Jair Orte Lendeche. Durante la reunión, Gómez Ortegón precisó que se delimitará 1.360 metros de largo de playa. En esa zona estará prohibida la navegación de cualquier tipo, por lo que es importante que bañistas y embarcaciones conozcan y respeten esta medida para evitar accidentes.